En ti me te lo sientes, que te la mitad lo dulce Que te la mitad lo dulce, que te la mitad lo dulce Que te la mitad lo dulce, que te la mitad lo dulce En ti me te lo sientes, que te la mitad lo dulce En ti me te lo sientes, que te la mitad lo dulce En ti me te lo sientes, que te la mitad lo dulce En ti me te lo sientes, que te la mitad lo dulce En ti me te lo sientes, que te la mitad lo dulce En ti me te lo sientes, que te la mitad lo dulce ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!